El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, en cabeza del Capitán Alexander Díaz, entregó un balance de las diferentes emergencias acontecidas este fin de semana, con un total de casos atendidos de 136, entre ellos incendios y accidentes de tránsitos ocurridos en la ciudad. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja da un total de servicios prestados a toda la comunidad del Distrito de Barranca Bermeja desde las 22 horas del día miércoles 31 de marzo hasta las 06 horas del día 5 de abril. Total de servicios 136 prestados por hombres y mujeres de nuestra institución. Tres viajes de agua, dos rescates animal, dos controles de abejas, cinco quemas en diferentes puntos, Cristo Petrolero, Barrio Villaplata, cerca al Asadero Metrópolis, Talleres Copetrán, Barrio Ramaral. Asimismo, la atención de dos incendios estructurales, uno en el barrio Santa Isabel, otro en el barrio San Martín. La atención de un incendio vehicular tipo motocicleta diagonal a nuestra subestación del sector nororiental. Asimismo, 14 traslados, 35 accidentes de tránsito, dos acompañamientos y 70 emergencias médicas. Asimismo, esta entidad entrega recomendaciones a todas las personas de tener precaución al momento de conducir o realizar quemas en el puerto petrolero. Igualmente, a utilizar las líneas de emergencia 119 para cualquier tipo de incidente que ocurra.